Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en la Ciudad de México ya empezó la distribución y entrega de material electoral que se va a usar el próximo 7 de junio. El presidente del Instituto Electoral del DF, Mario Velázquez, dio el banderazo de salida a los 40 camiones que repartieron el material en todas las delegaciones. En total se van a entregar 15.287.502 boletas electorales y 150.390 actas electorales para los 40 distritos aquí en la ciudad. El material electoral es custodiado en todo momento por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina.